Tiempo de las sociales con Yagmi Minaya. Hola, muy buenas noches Félix. Hoy Pinturas Tucán demostró cómo de algo simple podemos crear obras artísticas maravillosas. Veamos. La marca comercializada en el país por Industrias Tucán, empresa del grupo Linda, inauguró la exposición Trash Art Tucán. Se trata de una creación urbana con una visión innovadora que muestra la creación de piezas de arte sobre objetos inertes o desechados. La idea se desarrolló junto a la empresa B-Marketing. Intervenimos utilizando Pinturas Tucán para hacerlos ver un poco más atractivos, digamos. La idea nace porque se iban a utilizar unos zafacones en un evento y no querían poner los zafacones así, como él hizo. Entonces, lo que se hizo fue que se intervino artísticamente y creamos diferentes personajes utilizando temas actuales como los memes, una que otra crítica social. La temática es muy amplia. También tratamos como de abarcar un poco lo que es el cuidado del medio ambiente porque al final el zafacón es como para tirar basura. Pero al mismo tiempo se utiliza para representar personajes que tal vez no sean como muy populares, digámoslo así. La muestra se exhibirá en el Centro Comercial Galería 360 hasta el próximo 16 de marzo.